Hola, buen día. Esta sesión es EFT, a mis enemigos y enemigas. No había hecho esta sesión porque en realidad, tal vez sí tenga enemigos y enemigas, pero pues no pienso en ellos ni en ellas y creo que ya en el pasado como que aprendí de la forma equivocada en tratar de vengarme o si alguien me hace algo, vivir con ese enojo. Pero ese no, o sea, ese no, es mucho gasto de energía que puedo utilizar para manifestar cosas mejores. Así que si estás enfocándote en venganza, en enojo y pensando en ellos, pues le creas más energía negativa. Este y atraes más de eso. Entonces, por eso creo que no había hecho una sesión así. Sí, pero pues vamos a darle sus cinco minutillos para que ya se vayan a dormir. Así que vamos a empezar con la sesión. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. Elijo amar a mis enemigos. Aunque esto es muy difícil para mí. Y ya me dieron ganas de apagar el video. Aún así me amo, me acepto y me perdono completamente. Elijo aceptar a mis enemigos. Y aunque me enoja decir esto. Elijo amarme, aceptarme y perdonarme lo más que pueda. Elijo perdonar a mis enemigos y enemigas. Si no puedo hacerlo, haré mi mejor intento. ¿A poco no fue el señorcísimo Nelson Mandela que dijo El perdón. El perdón libera el alma. Quita el miedo. Por eso es una arma muy poderosa. Así que me amo, me acepto y me perdono completamente. Elijo vivir libre y sin preocupaciones. Amar a los que me aman es fácil. Amar a los que no nos aman. Eso es un buen reto. Si alguien decide odiarme o envidiarme. Ese es su problema. Si alguien decide vengarse de mí por algo que yo no sé ni qué es. ¿Qué puedo hacer yo si ellos quieren vivir esa amarga tristeza? La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Yo camino por la vida en paz y tranquilo. El que nada debe, nada teme. Me siento a gusto y relajado. Me amo, me acepto y me perdono completamente. No me acuerdo dónde escuché esto. Pero dicen que la mejor reacción es no reacción. Es difícil para mí aceptar algo así, pues quiero defenderme. Pero puedo intentarlo y a ver qué pasa. Creo que así yo estaré en control de mí y de mis emociones. Porque si me enojo de alguna forma, ellos estarán en control. Elijo estar a gusto y tranquilo. Elijo amarme, perdonarme y aceptarme. No tengo nada de qué preocuparme porque estoy protegido físicamente, mentalmente y espiritualmente. Mis ángeles de la guarda me guían y me dan la paz y tranquilidad que necesito. La energía de mi alma me protege y aleja a las personas negativas. Los arcángeles me cuidan y rompen toda atadura negativa. Los caminos al éxito se abren a mi favor y avanzo rápidamente. Me enfoco en el éxito y lo positivo. No tengo tiempo de preocuparme por personas que no valen la pena. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. En mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen excelente día. Bye.